Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Méndez. Bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión les tenemos una video reacción. Vamos a reaccionar a un video sobre un caso que se está desgraciadamente haciendo pues un poco conocido. Esto sucedió en Europa, entonces nos hicieron la sugerencia de reaccionar a él para ver qué opinamos, así que pues vamos a ver. Bueno, pues entonces en esta ocasión vamos a hacer una video reacción. Algunos de ustedes me enviaron algunas sugerencias sobre casos que se publican en internet, en este caso específicamente en algunos canales de YouTube. Entonces escogí pues al azar alguno de ellos para que les dé pues mi opinión. En este caso es de un canal en donde también se encargan de contar experiencias o tal vez de recomendar algún tipo de clínica, ya sea en España, en Turquía, en América. Entonces pues vamos a ver de qué trata este video. Chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias. Me he mojado el pelo un poco, ya se me ha secado, pero bueno, para ver cómo quedaba y tal. Bueno, venimos con un caso muy importante, muy heavy y esto hay que radicarlo dentro del injerto capilar y bueno, voy a hacer un pequeño inciso. El otro día subí un video de un comercial que se hace pasar por usuario dentro de un canal de injerto capilar como es Tener Más Pelo, que te recomienda clínicas que él trabaja para ellas. Entonces, señores, obviamente hay gente que lo defendió y me parece a esa gente es para decirle tonta, de verdad, nos gustan que nos engañe y después nos pasan los que nos pasan. Yo soy el primer afectado que me ha pasado un montón de cosas, pero he ido aprendiendo y señores, lo dije claro. Obviamente en el video a lo mejor yo me enrollo mucho. Es un comercial que se hace pasar por usuario intentando como que ayuda. Se ha hecho un canal de contenido de injerto capilar para recomendar las clínicas que obviamente trabajan para él. Es un comercial. Encima, echas peste de las clínicas. Le da igual cualquier clínica. Bueno, aquí podemos hacer una pausa. Esto es muy frecuente, lo van a encontrar en general, tanto en sitios de internet, en algunos foros que existen, en donde mucha gente comenta sus experiencias. Pero también muchas de las clínicas se encargan de crear perfiles en los que se hacen pasar a veces por pacientes. Y entonces, pues generalmente no es tan difícil detectarlos porque se encargan de hablar generalmente maravillas y súper bien de alguna clínica en particular. Y de igual forma, pues de hacer algunos comentarios negativos sobre algunas otras clínicas cuando probablemente pues no están hablando desde su propia experiencia. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? No, entonces también de repente hay que tratar de fijarnos muy bien cuando alguien recomienda o no algún sitio en internet. Ver si está hablando desde su propia experiencia o si tal vez pudiera llegar a ser estrictamente algún tipo de publicidad en la que pues más bien se busque desacreditar a otros lugares. Y pues atraer más pacientes a esa misma clínica, ¿no? Solo te recomienda las clínicas que él va a comisionar. Objetividad cero, imparcialidad cero, creabilidad menos 20. Señores, estos canales no se pueden creer. Oye, lo pueden ver porque te entretiene, porque te gusta, porque te da. Pero no hagan caso a este tipo de cosas. Y si hacen caso, ustedes sabrán, por lo menos advertidos están. Bueno, vamos, es que lo tenía que decir así porque es que la verdad que este tipo de cosas me parece lamentable. Pero bueno, vemos y después me dicen, no, es que hay usuarios que comisionan. Sí, pero este tío es un profesional, es un comercial. Si se puede llamar profesional. O sea, y se hace pasar por usuarios intentando venderse la moto e intentando recomendar clínicas como él. Como si él fuera a ir a esas clínicas, como si él, joder, es que yo iría a hacer una mierda. Pero bueno, vamos a ir con este chaval. Ya directamente vemos la primera foto. Esta persona se fue a operar. Le vendieron la moto a un Instagramer. Una persona que por cobrar 200 euros, no sé si era comercial o no, le mandó, le dijo que era la mejor opción. Que con su pelo, que tal. Le vendió la moto y cayó en una clínica que vamos a decir más adelante, pero vamos a ver su evolución. Vemos la zona frontal, vemos una línea, una línea que tiene ya él de naturalidad. Muy bonita, una línea que tiene el pelo fino, obviamente, pero que con un poco va. Vemos el lateral, vemos un lateral, zona dorante, temporales, vemos el otro y vemos la zona cenital. Aquí arriba sí que vemos, sobre todo la zona cenital, vemos la parte del vértice. La parte del vértice es la zona de la coronilla. Aquí sí se puede poner un poquito, creo yo, mi humilde opinión, y creo que le falta. Y con un poquito de la línea hubiera quedado chapo. Bueno, de entrada nos están presentando fotografías de un paciente. Hasta el momento desconocemos cuál es su edad, pero por lo menos en cuanto a las fotografías que estamos viendo, a mí en lo particular no me parece que tenga datos muy específicos de una calvicie o una alopecia como tal ya instalada. Pues digamos bastante evidente, es decir, las proporciones que estamos viendo que en general pues tiene su rostro, por lo menos en cuanto a la zona frontal. Tenemos aquí varias vistas. Coincido en que el tema de la línea frontal probablemente ya presenta datos de adelgazamiento, pero es muy probable que sí en persona hubiéramos tomado las medidas que corresponden a su propio rostro. Estas proporciones faciales de las que hemos hablado anteriormente no parece que estén completamente ya afectadas o perdidas, por lo que en general no me parece que sea alguien que cuando tú conoces o ves en la calle de entrada pienses ay, este hombre, este joven ya tiene un problema de calvicie, ¿no? Probablemente, bueno, quienes nos dedicamos a ello podríamos notar algún tipo de cambio como adelgazamiento. Probablemente se ha recorrido ligeramente esta primera línea hacia atrás. Seguramente se puede mejorar un poco esa línea haciendo algún tema de injerto, aunque de entrada pues primero tendríamos que averiguar de manera mucho más integral cuáles son los antecedentes de este paciente, si está tomando o no ya algún tipo de medicamentos, si se está aplicando algún tipo de tratamientos, como los hemos platicado, las lociones de minoxidil, qué tipo de shampoos está utilizando. Y bueno, sobre todo averiguar en cuanto a la edad y los antecedentes hereditarios o familiares para saber pues cuál es el posible pronóstico o hacia dónde va en un futuro este paciente, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes en donde lo podemos ver vista de perfil. Y bueno, si bien probablemente se puede mejorar un poco el tema de la entrada, es un patrón muy natural en el que incluso pues no habría ni siquiera que modificar probablemente demasiado esta entrada. Probablemente se puede suavizar ligeramente esas primeras líneas para que no se vea como una entrada muy pronunciada, pero sí definitivamente creo que las proporciones que tiene su rostro no nos hablan de un paciente que de entrada injerto sea lo primero que tenemos que sugerir. Tendríamos que haber averiguado primero este tipo de antecedentes para saber si primero podemos probablemente mejorar en cuanto al tema de los tratamientos y dependiendo de cómo reaccione, pues entonces en un futuro explorar ya la opción de injerto, ¿no? Incluso aquí en el tema de la coronilla o el vértex también se alcanza a notar, habría que averiguar con una microcámara especial si efectivamente lo que estamos viendo son ya huecos o espacios que ameriten un injerto para aumentar la densidad o a lo mejor sea un paciente que nunca ha llevado ningún tipo de tratamiento y el tratamiento por sí mismo puede ayudar a que esa zona mejore. Puede ser que mejore al grado en el que se vuelva a ver un poco más cubierto y con mejor densidad. Recordemos que los tratamientos nos van a ayudar a mejorar el cabello que actualmente existe en esa zona. Entonces a veces eso es suficiente para que mejoren zonas como esta sin de entrada pensar inmediatamente en injerto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar a ver qué fue lo que pasó con este caso. Aquí sí se puede poner un poquito, creo yo, mi humilde opinión y creo que le falta y con un poquito de la línea hubiera quedado chapo. Pero bueno, no fue así por desgracia. Hey, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Te está gustando este video? Recuerda también activar la campanita de notificaciones y no te olvides de visitar también nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, para que no te pierdas de todo el contenido que estamos haciendo. Te dejo para que sigas viendo nuestro video. Zona donante, zona donante muy buena. A priori, pelo fino como dije, pero bueno. Bueno, los doctores no pudieron ponerle pelo arriba o la coronilla porque dijeron que no podían. Bueno, yo imagino por qué. Bajaron la línea a 3 centímetros. Aquí vemos la foto posoperatorio. Me parece un diseño, ¿cómo lo puedo decir? De la mejor manera para no hacer daño. Un diseño horrible. Eso tuvo que doler. Es que no se puede decir de otra cosa. Es un diseño horrible. Un tío que tiene una línea fina, tiene un pelo que te caga y le meten una línea de 3 centímetros, pues bueno, que le bajan la línea. Aquí vemos otro, vemos las iniciones de la abstracción y vemos zona donante. La zona donante sacaron 3.500 unidades. Bueno, regresando un poquito. En cuanto al tema del diseño, creo que justamente hablando de este tema de naturalidad, pues tenemos que buscar algún tipo de diseño que se vea bien, que se vea correcto y esto no es una fórmula que se puede repetir en todos los pacientes por igual. En este caso, creo que sí, el diseño probablemente no va a ser muy favorecedor. Creo que al contrario, pudiera terminar en un diseño que si el injerto como tal se realiza de manera correcta y es exitoso, pues a lo mejor nos puede modificar incluso la expresión que tiene el rostro del paciente. Y aunque definitivamente todos los injertos nos van a ayudar y van a ocasionar cambios y que se vean mejoras, que es lo que estamos buscando, pues sí tenemos que buscar en qué casos se debe de recurrir a hacer este tipo de diseños tan drásticos o tan radicales en los que, pues probablemente hablando justo de que no era un caso avanzado o muy severo de alopecia, pues el bajar tanto la línea, pues sí puede ocasionar cambios demasiado dramáticos. Sobre todo también en cuanto a que probablemente el tema de los laterales pues se trató casi de eliminar por completo el tema de la entrada y bueno, esto pues se suaviza un poco tratando de pronunciar más desde la línea media, ¿no? Entonces, pues sí coincido un poco en que creo que no era probablemente el mejor tipo de diseño, ya que de entrada pues es una zona que pues a mi opinión ni siquiera era necesario recurrir a injerto en esa área ya que pues no mostraba como tal ya algún dato muy notorio o avanzado de calvicie, pero si bien sí se podía mejorar un poco esas líneas con injerto probablemente no bajando tanto las líneas sino más bien probablemente mejorando un poco más ese mismo tipo de diseño que tenía de manera original y rellenando un poco hacia adentro las primeras líneas donde ya hubiera ocurrido un poco de pérdida de cabello, ¿no? Entonces ahora nos van a presentar la zona donadora para ver cómo quedó posteriormente. Tenemos zona donante. La zona donante sacaron 3.500 unidades foliculares donde reubicaron 2.500. Eso es dicho por él textualmente. No sé dónde están las 1.000 que faltan. No sé. Obviamente es lo que me ha dicho él. De ahí no puedo opinar. Opino de las fotos. Y obviamente vemos 15 días post-operatorio. Bueno, ahí tenemos otro dato interesante. 3.500 unidades foliculares prácticamente nos alcanza para poder restaurar pues toda una zona frontal. Es decir, no nada más mejorar el tema de la línea sino también pues meternos aproximadamente casi unos 4 o 5 centímetros hacia adentro. Por lo que, bueno, veo ahora en esta nueva fotografía que también trabajaron aquí alrededor en la zona de los temporales. Aún así me parece que, bueno, probablemente bajo el plan que decidieron seguir veo excesiva la cantidad de unidades que se extrajeron porque la necesidad pues no lo ameritaba, ¿no? O sea, probablemente pues alrededor de unas 1.800, 2.000 unidades probablemente bien colocadas hubieran hecho la función de mejorar esta línea frontal e incluso tal vez dar un ligero retoque en el tema de los temporales que en mi caso en particular no creo que hubieran estado demasiado afectados y probablemente no hubiera sugerido colocar desde una primera intervención ya la zona de los temporales. Bueno, salvo que viéramos que ya hubiera estado súper estable su tema de adelgazamiento con tratamientos pero a veces este tipo de extracciones agresivas de tantas unidades foliculares en una sola sesión justificadas o no justificadas después repercuten en problemas de baja densidad, huecos o espacios en la zona donadora que es lo que probablemente vamos a ver en este momento. Ya estamos viendo una fotografía donde se ve de perfil el paciente y aunque si bien probablemente son los primeros días y el cabello no ha terminado de emparejarse pues seguramente va a quedar una densidad notoriamente inferior en toda esa zona trabajada contra lo que nos quedó en esta parte o incluso la zona de la coronilla, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vemos que se han atrevido un poco con los temples, zona del temporal un poquito atrás, zona donante vemos el otro lateral y obviamente zona donante 15 días post-operatorio, ¿vale? Aquí voy a parar un poco porque tengo las fotos todas mezcladas y no me acuerdo mucho de cómo grababa yo antes Bueno, zona donante, perdón zona cenital, disculpe y zona frontal Aquí en la frontal de los 15 días vemos ya dobles y triples en la primera línea y separación entre gras muy muy grande para todas esas unidades que han, bueno, yo entiendo Bueno, aquí igualmente, ¿no? Estamos confirmando un poco que la cantidad de unidades pues probablemente no corresponde a lo que nos dicen al inicio que se extrajeron que fueron alrededor de 3.500 unidades foliculares o grafts el área en la que están distribuidas no son definitivamente 3.500 unidades foliculares Esos bastardos me mintieron La verdad es que desconozco si en este punto en el que se tomó la fotografía a lo mejor las unidades foliculares estaban y se injertaron y ya comenzó con un proceso de caída que es el que ocurre en los primeros 3-4 semanas posteriores al injerto y por eso sea que se ven menos unidades foliculares pero definitivamente en la etapa en la que esté en este momento esta fotografía el área trabajada pues la cantidad de unidades que se colocaron o que están presentes pues no auguran un buen resultado en cuanto a la densidad final ya que aunque de por sí el paciente parece no tener una densidad muy alta o incluso más que la densidad su cabello es muy delgado pues si a eso le agregamos bajar demasiado las líneas y colocar una cantidad de cabello que no sea la correcta o suficiente pues podría llegar a ser muy evidente al final que el resultado el injerto se vea pues muy poco natural y con muy poca densidad es que no me quiero poner dos meses dos meses señores un lateral otro lateral vemos la zona puedes decir reventada si está reventada pero bueno después es una zona que también está afectada por el shock law pero bueno aquí vemos los dos meses y vemos zona frontal una zona frontal dos meses estamos en shock law no podemos decir nada zona zona cenital dos meses y zona donante vale zona donante a los dos meses vamos a pasar a los seis meses directamente zona cenital vemos que aquí si le falta pelo con la medicación él tomaba antes de ir a operarse un año y medio tomaba medicación no es una difusa ni nada de esto es que le faltaba un poco en la coronilla y bueno vemos aquí como se no le ha crecido porque no le han puesto pelo ahí obviamente y vemos zona a los seis meses frontal le damos este frontal y dijimos uff mi madre vemos la zona donante seis meses posoperatorio y vemos un lateral vale y vemos bueno aquí definitivamente la evolución va fuera de lo normal estas fotografías definitivamente pudieran corresponder a lo mejor con las primeras etapas si tuviera el paciente un mes o dos meses pues podría tomarse como etapas de caída de cabello o de shock law en las que no hay presencia del cabello injertado por lo que el paciente se ve muy similar a como estaba antes pero definitivamente para seis meses ya tendríamos que tener probablemente no el resultado final pero sí una muy buena idea de lo que va a ser al final incluso en las zonas injertadas como es la zona frontal se presenta bastante eritema o bastante inflamación se ve roja la piel entonces probablemente está teniendo alguna respuesta inflamatoria un poco más agresiva o exagerada de lo normal habría que averiguar si está tomando algún tipo de antiinflamatorio si está aplicando algún tipo de loción en esa área que pudiera estar irritando más la piel pero pues normalmente esto también repercute en que el propio injerto cuando encuentra una piel que está inflamada o que está dura o que está reseca pues pueda tener problemas como foliculitis es decir que se estén enterrando los cabellos injertados y entonces pues ocasionen más inflamación y dificultad para llegar al crecimiento normal y definitivamente la zona donadora pues se puede apreciar como el exceso en la extracción ocasiona este tipo de apariencia en la que a simple vista aunque el cabello ya está crecido y está algo más largo pues esa zona va a ser difícil ocultarla a menos de que el cabello sea muy largo y aún así es probable que vaya a quedar expuesta toda esa zona por la poca cantidad de unidades con la que quedó después del procedimiento otro lateral y bueno vemos aquí un diseño horrible como dije antes un diseño que aquí ven seis meses no ha agarrado prácticamente nada sí estamos a la mitad de la evolución pero bueno ya verán ustedes once meses once meses me quiero centrar casi finalizando la evolución zona de parte de atrás reventada tiene el pelo largo personalmente está reventada zona de los laterales lo que le han puesto supervivencia escasa dobles y triples la primera línea y bueno en principio zona donante reventadísima aunque a priori aquí no se puede ver es una zona rodante reventada esto lo rapas y no hay por dónde cogerlo incluso ya un doctor lo ha rechazado vale de una primera operación bueno vamos a ver cómo está lateral lateral vemos lo mismo y vemos aquí otra vez el frontal más cerca donde ustedes van a apreciar que once meses frontal mis ojos mis ojos bueno creo que pueden opinar ustedes que frontal tiene este señor y este señor tiene la zona de la parte de arriba cenital le falta la misma carencia que le faltaba antes finalización de su evolución obviamente este señor diseño horrible planteamiento criminal y sobre todo estaba mucho mejor antes es que no bueno probablemente esta es ya la fotografía del resultado final que nos van a presentar entonces vamos a quedarnos con esta imagen en la que efectivamente a veces por con el afán de querer mejorar las cosas a veces los pacientes se pueden dejar envolver fácilmente por alguien que les prometa cosas que necesariamente tiene que haberse investigado un poco mejor ya que es muy probable que incluso en algunas clínicas o algunos doctores como podría ser nuestro caso en nuestro caso les puedo compartir que diario recibimos alguna cantidad de fotografías de pacientes interesados en injerto y hemos encontrado casos como este que nos dan alguna imagen como la que estamos viendo del paciente antes de hacerse el procedimiento y en nuestro caso en particular es un paciente que no hubiéramos aceptado de entrada para hacerle un injerto en una primera intención como les decía al inicio del video tendríamos que haber averiguado junto con el paciente y haciendo una evaluación en persona con una microcámara que posibilidades reales habría de mejorar con injerto probablemente en áreas como la coronilla pero en cuanto a la zona frontal repito por lo menos de acuerdo a mi opinión y experiencia probablemente no es una zona que yo hubiera recomendado hacerle directamente injerto en una primera intención dado que no veo que se hayan perdido como tal de manera excesiva datos de naturalidad si bien hay adelgazamiento y si hubiera sido posible hacer algo con injerto probablemente hubiera optado primero por llevar un tratamiento que nos hubiera ayudado a mejorar en cuanto a el adelgazamiento del cabello a que no siguiera cayéndose de manera excesiva y ver qué tanto nos hubiera estabilizado el proceso y a lo mejor en un futuro decidir qué tan conveniente o no hubiera sido hacer un injerto definitivamente no haber bajado tanto la línea no haber modificado de manera tan radical la forma que tiene la primera línea y definitivamente también el número de unidades foliculares pues no corresponde tampoco con el área que se quiso trabajar fueron pues fue una cantidad excesiva la que se extrajo de la zona donadora digo tratando de justificar el área que se trabajó el área que se trabajó los centímetros que se bajaron pues de entrada no creo que fueran necesarias 3.500 unidades probablemente con menos se hubiera logrado un buen resultado y además pues podemos ver que incluso ahora presenta pues un resultado que a simple vista pues se ve se ve mal ahora sí pues tiene un aspecto en el que hay pocas unidades unidades que tienen muchos cabellos por unidad lo cual le quita mucha naturalidad y pues para el tiempo que ya transcurrió desde el procedimiento ya prácticamente consideraríamos que ese es el resultado final entonces creo que como conclusión podemos volver a repetirles cuál es la importancia en cuanto a investigar es muy importante hacer una investigación en diferentes lugares en diferentes clínicas en internet van a encontrar todo tipo de información desde pacientes que cuentan su propia experiencia hasta como comentábamos al principio del video gente que a lo mejor con el afán de hacer publicidad hacia un solo lugar o a una clínica pues pueden tratar de desprestigiar otras técnicas otros especialistas u otras clínicas entonces lo más importante siempre va a ser primero informarse muy bien respecto a qué es lo que quieren hacer cómo es la técnica cuáles son las posibles consecuencias que pueden haber sabemos que el microinjerto de cabello bueno pues es un procedimiento muy noble que si se hace bien y el paciente se cuida bien podemos tener resultados muy satisfactorios pero al final de cuentas es un procedimiento médico estético el cual puede tener consecuencias como cicatrices o por ejemplo el no llegar a obtener el resultado que estamos buscando o el que teníamos pensado siempre va a haber algún tipo de riesgo y esto solamente les puede quedar muy claro a los pacientes si hacen una buena labor de investigación entonces yo les sugiero les doy como tip que no se queden solamente con la información que les den en un solo lugar que acudan a diferentes lugares que hablen con el médico o con el especialista que se va a encargar de realizar su procedimiento para que les pueda resolver todo tipo de dudas desde cuál es la expectativa de resultados según su caso en particular recordemos que todos son diferentes los pacientes y el hecho de que haya buenas fotografías o buenos testimonios en un lugar no quiere decir que todos los pacientes necesariamente van a obtener ese tipo de resultados tenemos que evaluar a cada paciente con su tipo de caída de cabello su tipo de cabello si es grueso o si es delgado si tiene algún problema como exceso de grasa irritación infecciones en la piel cosas que tienen que prepararse para poder obtener un muy buen resultado entonces bueno como conclusión ya saben que si quieren que platiquemos sobre algún otro tema nos pueden dejar como sugerencia en los comentarios recuerden suscribirse a todas nuestras redes aquí en el canal de youtube seguirnos darle clic en la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video recuerden encontrar nuestra información en la página de internet www.implantica.mx y sobre todo si quieren de entrada tener alguna valoración en línea lo podemos hacer vía whatsapp entonces les vamos a dejar también el número con el cual pueden comunicarse con nosotros para que comencemos con este proceso de valoración en línea saludos y estamos en contacto hasta abajo chau suscríbete si